Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar, de la mesa me haga sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me quedo en voz Y si logro articular tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirar Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Es lo de mi recuerdo en tu mirar Quiero amarte en el silencio y sin talablas Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que he estimado allá no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Te deseo más que a la vida Te deseo Te deseo más que a la vida Más que a la vida Te deseo Máscara lía y tendeció Más sola vía, Jesús Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte, Jesús Más que la vida, más que la vida Cuánto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida No eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón Adora tu hermosura Esperanza de vida Eres tú Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a decir que destinos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Yo soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a postrarte Vine a decir que destinos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a decir que destinos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a postrarte Vine a decir que despido Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a postrarte Vine a postrarte Vine a postrarte Vine a decir que destino Solo puedes grande, solo puedes lindo, eres asombroso para huir. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres luz Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Señor, tú eres grande Estás aquí, vemos tú morir Te adoraré, te adoraré Estás aquí, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Me abros, abres caminos Rimbles promesas, luz en nieblas Mi Dios, así eres tú Estás aquí, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, estás aquí Estás aquí, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Míralos, abres caminos Cumples promesas, luz en nieblas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos Míralos, abres caminos Así eres tú Así eres tú Así eres tú Míralos, abres caminos 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 Cumbres promesas Luz en nieblas Mi Dios, así eres tú Míralos, abres caminos Míralos, abres caminos Cumbres promesas Luz en nieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Señor 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 Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen Que me quieras Aún más De lo que Me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame 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 con tu amor Ven Señor Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, y como un león, pero como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Tú me amas como padre, como un hermano, y como un león, pero como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Amén. 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 Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene que ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes de ser Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tu Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tienes de ser Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi alma te anhela y tienes de ser Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra En la sombra de tu gloria y tienes de ser En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra De poder Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Oh, tu diestra Mi alma está pegada Mi alma está pegada a ti Otra vez Otra vez Gracias a Dios Porque su diestra Te ha sostenido Me ha sostenido Tu diestra üş我也 watts Cuidado Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él es perdón de un rey, Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Vía, vía, Él está, el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, principio y el fin, la actividad en Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. 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 Tú eres Dios, y todos lo verán. Y todos lo verán. Tu nombre es, tu nombre es, tu nombre es, sobre todo es, Eres digno de alabar. Amar, vivir sentirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande es Dios. Todos los poderán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todos los poderán, cuán grande es Dios. Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Amar, vivir sentirá, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Dios lo verá Cuán grande es Dios 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tu fidelidad, incomparable en Él, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad, de sangre, tu fidelidad, incomparable en Él, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable en Él, nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando yo ya entramos. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando yo ya entramos. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando yo ya entramos. Amamos todo de ti. Amamos todo de ti. Cielo y tierra te adoran. Los reinos. Los reinos se rinden, hijo de Dios, tú eres porque, tú eres porque, tú eres porque, vivimos hoy. Hoy. Tú eres tu fidelidad. Tu fidelidad. Tú eres tu fidelidad. Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar al regreso porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar al regreso porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar al regreso porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar al regreso porque escuchas cuando cantamos ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasan mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta altura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Aplávele fuerte a Él en esta noche Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia La vida llamó a Siba Y le preguntó Hay alguien de la casa de la casa de Saúl Quien yo puedo ayudar Recordándome del pacto Que si con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueño Es una tierra sin sueño Lugar o de favor Nadie pregunta a Siba Háblame más de este hombre Por favor, ya díganle Por favor, ya díganle su nombre Señor Que llámame a Siba le díganle a Siba Más él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Lo que con él yo quiero hablar Y le abecibo ser Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le digo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a resituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar El rey te manda a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo te devolveré Voy a resituir lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor A quien nadie le da valor Hasta vivir en la casa del rey Hasta comer en la mesa del rey Hasta vestir las ropas del rey Hasta sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de barco vas a dar Tu vida nunca más serán igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy El poder devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar Y al contemplar La hermosura La hermosura Desar de tu dulce amor Y compruebo la pureza De tu corazón Y mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor 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 Tú amén Amén Tú estás aquí, siento tu amor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí, tú estás aquí, siento tu calor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí, en tus manos puedo encontrar la confianza de que soy tu hijo en verdad, y jamás me quiero alejar, de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que llenan mi vida de paz. Tú estás aquí, siento tu amor, todo a mi alrededor, ya no me interesa, porque tú estás aquí, en tus manos puedo encontrar la confianza de que soy tu hijo en verdad, jamás me quiero alejar, no, de tus brazos de amor que me rodean, que me sustentan, que me rodean, y que me sustentan, que llenan mi vida de paz, cuando tú estás aquí, 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 tú estás aquí ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que late el cristal te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 Quebrantado Quebrantado Fuiste oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste Y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer ¿Cuánto amaste al mundo? ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, 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 gloria Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, 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 gloria Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Gloria, 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 gloria Cuando amaste al mundo, Dios Gloria, 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 gloria Cuando te quiero enaltecer Y gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre exaltaré Gloria, 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 Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Digno, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios, oh, 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 digno, gloria, 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 gloria en lo alto, gloria en lo alto, gl Gloria al Rey, oh gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre saltaré, oh gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Es probable y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Y como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con el amor Y como un poder estar despierto Y como un poder estar despierto sin palabras, que me envuelvo sin molestas, que el tiempo pasa y todo cambia, lloro de soledad, que los sueños que llevo en el alma, de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán, al taller del maestro vengo, pues el me curará, me tomará entre sus brazos, mi caridad sanará, las herramientas del maestro, mi alma el de mentada, martillo y palo, y mucho fuego, aunque me duela ayudará, a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega más que aquel sentimiento, es la decisión de amar al taller del maestro vengo, allí, allí el sol se pondrá, al taller del maestro vengo, mi carpintero, mi alma, aquí está, al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí debe estar, al taller del maestro. Y de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando tarde todo estuvo, y el silencio vale más que mil palabras sin sentido, y una vida que morirá, si tú no estás aquí conmigo, de qué sirve mi gata, para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está, para que decirte que te amo, si contigo no quiero estar, al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos, mi caridad sana, las herramientas del maestro, mi alma, martillo en mano, y mucho fuego, aunque me duela ayudará. A conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco, amar es más que un pretexto, es una entrega su nega, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí hay un susto fuerte, al taller del maestro vengo, no importa el tiempo, el tiempo, que ahí debe estar, al taller del maestro vengo, aquí estoy, carpintero. Al taller del maestro vengo, aunque me duela, aunque me duela, eso me ayudará. Al taller del maestro beso No importa el tiempo que ayer besas Al taller del maestro beso Al taller del maestro Al taller del maestro Es adorado, es exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Es adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Con una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios es imposible Inigualar, eres invencible Dios sin parar Dios es imposible Dios es inigualar, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. Tú eres alabado, eres exaltado, en tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, daba voz, nos unimos por él. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios sin parajes, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Dios sin parajes, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible. Yo tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. La Biblia dice que él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien da mis enemigos a seguir. Y una vez más. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y quien da mis enemigos a seguir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No pueden cambiar, tú tienes el control. No tengo en mi corazón. No me falta nada, si te tengo a mí. No me falta nada, si te tengo a mí. Señor, no me falta nada, si te tengo a mí. Porque te tengo a ti. Que se oiga esa alabanza en todo el mundo. No me falta nada, si te tengo a ti, Jesús. Empieza a adorarle tus grandes palabras. Llena este lugar de adoración. Te tengo a ti, te tengo a ti. No me falta nada, si te leas. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Todos juntos, alabemos, alabemos. Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, alabemos con las palmas, ¿no? Y te weas. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, te alabamos Dios, alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompeta. Alabemos con las plantas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos, alabemos con la danza, que se escuche, alabemos con la danza. Te alabamos Dios, te alabamos Dios, palmas para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mi pelea, glorifica con los timbales, simbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire, cante. Te alabamos Dios, 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 que todo lo que respire, cante. Todo lo que, todo lo que, todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos con la danza, que se escuche, alabemos, 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 alabemos. Te alabemos Dios, te alabemos Dios, te alabemos Dios, te alabemos. Tú, Rey Salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres Redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada La cruz habla de amor Habla de amor De cómo el Salvador De cómo el Salvador De todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta La cruz Habla de amor De cómo el Salvador De todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Su vida dio El Rey su vida entregó Al santo lugar El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Música Estando cerca del momento Allí te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja sufrimiento El cielo llora de gemir El padre de morir Su hijo es un niño ahí Partir el día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Oh gracias Señor por tu sueño Lili Goodman Sangre y silencio fue el presión Fue el costo de vivir No sabe cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tu Yo siempre me entrego a ti Tu sueño hoy se insumirá Tu sueño hoy se insumirá Tu sueño hoy se insumirá De morir Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digna de ti Tú que estás aquí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva Sangre y silencio Fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo hará de hacerte Yo mi vida En todo tiempo seré tu y yo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño viva en mí Tu sueño viva en mí Tu sueño viva en mí Fue tu sueño Tu sueño viva en mí Un aplauso fuerte a Lili Luman Este es mi amiga Lili A él también tiene que darle este aplauso A ese buen Dios Tome su asiento por favor Es posible de que usted y yo Tengamos la necesidad Para poder cantar Que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Jesús Pon en mí tu corazón Porque tú que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Necesitas ser cambiado, Señor Jesús Jecesitas ser cambiado, Señor Jesús Y que teoquewhichne a la gracia bonitaOSE Renuévame, 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 Renuévame de mí necesitas ser cambiado ¿por qué? porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito porque todo porque todo lo que hay dentro necesito ser cambiado Señor Jesús porque todo hay dentro de mi corazón necesito necesito quisiera invitarle a que esté de pie conmigo por favor cierre sus ojos es un momento es un momento conmigo 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 ¿Por qué? Ven conmigo Porque todo lo que hay Del mundo Necesita Necesita Cambiado Señor Porque todo lo que hay Todo de mi corazón Necesito Necesito más Necesito 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 Jesús, el divino Dios, muestra, muestra, en sus ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús. El divino Dios, muestra, en sus ojos que como estuendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús. El divino Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Muestra de sus ojos hoy brillando como fuego Y su rostro como el sol resplandeciendo La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena Y la santidad que es su vestimenta La temible hermosura de Jesús, el digno Dios Queremos más de ti La santidad que es su vestimenta Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí Si no estás junto a mí No puedo vivir Sentado al esperado Un atardecer Frotando sobre el lago Viendo el cielo azul Esta realidad Me comienza a hablar Te adoraré Te adoraré Seca en brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en brisa Estás en lo profundo De que respirar Con las estrellas Me hablas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte Mirando al horizonte Desde donde estoy Se pierde entre las nubes Mi imaginación Y una suave voz Que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo A mi alrededor Se queda en el pasado Lo que me dolió Y hoy puedo entender Que me cuidas Con amor Puedo sentirte cerca En brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me hablas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca En brisa y en dolor Cuando me brinca el corazón Al meditar Estás en lo profundo Lo profundo De cada respirar Con las estrellas Me hablas Y cada día Siento que me muestras tu bondad Y cada día Y cada día Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor No tengo nada más que dar Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Dios Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, brindos, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, en totalidad a ti, lindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. En totalidad a ti, lindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy, tómame en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy En la cruz se lavó todo lo que mi alma tanto cargó Fuiste tú, mi Jesús, quien pagó el precio de mi perdón Y no hay palabra que quiera hablar Ni hay canción que se me antoje cantar Si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, la guía en mi camino Misterios, la estrella, galaxias y superces que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo Eres tú, la razón Por la cual perdido ya no estoy Mi dolor se marchó Por la fuerza de tu abrazo y calor Y no hay palabra que quiera hablar Ni hay canción que se me antoje cantar Pues si no es para ti, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrellas, galaxias y superces que llenan Eres la noche, el día, la luz que me ilumina Destino, pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo Y no hay palabra que quiera hablar Ni hay canción que se me antoje cantar Si no es para ti No hay razón, no hay razón para poder existir Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños La fuerza, la calma, la fuerza, la calma, aquí en mi camino Misterios, estrellas, galaxias y superces que llenan Tú eres la noche, la luz que me ilumina Destino, destino, destino pasado, tesoro más preciado La llave, la puerta, la luz que me alimenta y alienta Tu amor, haceré con todo mi universo 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 Yo te quiero amar, sigo buscando maneras Te quiero entender, pero no encuentro razón Porque tu amor nunca se rinde y va Y va, y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tu, estas en esto Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tu Oh, indudablemente tu Incondicional, has rescatado mi vida Tu fidelidad vuela por sobre el temor Porque tu amor nunca se rinde y va Y va, y va, y va Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tu Estas en esto Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tu Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer Me amas todo el cielo a mi amanecer Cuanto me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña tengo de sentir Si a pesar de todo puedo resistir Indudablemente tu Indudablemente tu Cuanto me has amado a pesar de mi Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tu Oh, indudablemente tu Oh, indudablemente tu Oh, indudablemente tu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no va tu sol y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama. Mi mano, Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no va tu sol. No estoy solo porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no va tu sol y no va tu sol y no va tu sol porque Él es quien cuida de mí. Yo amo su casa y no va tu sol y no va tu sol. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, no estoy solo porque lo sé. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo ando en su casa, y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Si pudiera contar tus bondades, los números se acabarían, los libros no abastecerían. Y si hubiera suficientes días, para decir tus maravillas, la eternidad no alcanzaría. Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma vida. No tengo otra razón, para existir Señor. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, tus sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Los inviernos ya no son tan fríos, porque ahora estás conmigo, ya no encontré lo más querido. Y aunque no sé qué habrá mañana, mi corazón tiene la calma, pues eres toda mi esperanza. Y aún el cielo es más así, cuando estoy junto a ti, no me quiero separar, te quiero unir. Te amo por completo, te amo Dios eterno, te amo más que a mí misma vida. Te amo con visión, te amo con visión, te amo con visión, te amo con visión, te amo más que a mí misma vida. Te amo con visión, te amo con visión, te amo con visión, te amo más que a mí misma vida. Y yo te amo con confusión, te amo con favor, te amo más que a mí misma viva. Yo no tengo otra razón para existir, Señor. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Mi corazón es tuyo, mis sentimientos tuyos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración. Te amo, te necesito. Te amo más que a mí ser. Yo te busco, yo te busco. Con fuego en mi corazón. Si yo te busco, yo te busco. Recibe mi adoración. Te amo más que a mí ser. Te amo más que a mí ser. Me necesito. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Te amo más que a mí ser. ¡Gracias! ¿Qué has hecho en mí? ¿Cuán profundo tú me amaste? Sin duda me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, rebebe De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar La lluvia profunda De inagotable amor Tu amor Tu amor Es ahora en ti Al creerte Me haces fuerte Como es Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanece Desvanece Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor No Tu amor No 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 Tema La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 Que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y mueverte otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Amén. Amén. Ante tu gloria y majestad Sabemos que estás Para darnos libertad Entrómate en nuestra adoración Asombroso eres, Señor Con tu presencia llenando Espíritu, a mi mano Te anhelamos, Dios Espíritu, a mi mano Te anhelamos, Dios Espíritu, a mi mano Te anhelamos, Dios Oh 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 Bueno, Señor Acércate, muévete, Señor Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Que se abra el cielo Muévete, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se muere aquí En vista nuestra esperanza Oh, gran Dios 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 ¡Lado Puerto Rico! Oh, gran Dios 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 ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! ¡Mueve tu nación! No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. ¡Oh, gran Dios! ¡Oh, gran Dios! No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. ¡Oh, gran Dios! 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 ¡ ¡Esta es tu clama! ¡Clama, clama! ¡Esta es tu 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 clama! Me rizo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Me rizo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, ofrendo mi vida en adoración. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rizo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, me rizo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida y mi corazón, te doy mi amor, mis manos, mi voz, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, te ofrezco mi vida en adoración. Oigo voces que me quieren hundir en obscuridad y desesperación. Son cadenas que tratan de impedir el poema que has escrito en mí. Pero tu rugir se oye desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad, vuelve a respirar para declarar. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. Jesús. Tú has puesto en mí un nuevo corazón. Me levantaste, te cubrió tu salvación. Hoy puedo cantar con seguridad, que grande es tu fidelidad. Oigo tu rugir que viene desde el cielo, demostrando quién eres, recordándome quién soy. Mi seguridad, mi seguridad, vuelve a respirar para declarar. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No me dejarás. No me dejarás, siempre me sostendrás. Tu amor me envuelve, me sostiene tu verdad. No me dejarás, confío solo en ti. Confío solo en ti. Anclado en tu amor, decido vivir. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. No moriré, viviré para contar tus maravillas. Jesús. 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 ¡Gracias! Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer y decidiendo solo el interés ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde queda el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños Torpes cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere huir Y aquel que quiere huir Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu? Si mis hijos no se vuelven hacia mí Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré Yo hablaré Y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? ¿Dónde están esas mujeres? Jóvenes acabados Jóvenes acabados Y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer. Te abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto, aún repito, como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito, como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto, aún repito, como antaño, Que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, voy a estar, junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado, ante ti y tu amor. Nunca más seré igual, al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, conius, confío en sus amables, porque a su gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guías mi destino, Dios de pactos, que guías mi destino, ok. Que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de Pantos, hoy vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de Pantos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de Pantos, hoy vivo en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí en mi lugar santísimo, por tu gracia estoy aquí Señor, por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Estoy aquí. Aplauda su grandeza. Aplauda su realeza. Aplauda su grandeza. Aplausos. 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 Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que van en el de tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús. Y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Hoy en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo, te adoraré. Te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Muéstrame, tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré. No temeré, en la prueba cantaré. Aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, como me, tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Muéstrame tu voluntad, enséñame Acércame y no me alegare No te veré, no te veré En la prueba cantaré Ahora en la oscuridad te alabaré Aquí estoy, aquí estoy Tómame tal como soy Digno de amor, te daré mi adoración Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad 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 Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Eres fiel y fiel siempre serás Tu amor, tu amor Tu amor, no me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel y fiel siempre serás Dios siempre serás Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad No me falla Tu amor, nunca cambia Eres fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas, Dios de maravillas Eres fiel y fiel y fiel siempre serás Dios de maravillas, Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de maravillas Dios de poder y autoridad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en ti, creo en tu fidelidad Creo en tu fidelidad Fui caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender Su amor Su amor Su amor En mí Te aparté Y con mis fuerzas yo luché A la distancia A la distancia se hundí a mi querer Ayer te vi Hoy no sé si estás aquí Que necio fui Que poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor En mí Es tu amor El que sigue hoy aquí Sin darme cuenta Fui yo que me escondí Te alejé Y con ello entendí Que tu amor Que tu amor No se ha ido Sigue allí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo Me confundo Sé que sólo moriré Por eso vengo a rendirme Otra vez A tu amor A tu amor A tu amor A mí Es tu amor Es tu amor El que sigue hoy aquí Sin darme cuenta Fui yo que me escondí Me alejé Y con ello entendí Que tu amor Es tu amor Es tu amor Que me levanta Que me atrapa Y no me suelta Que me alivia Y me libera Es tu amor Es tu amor No señala No señala ni olvida Que por mi entregó su vida Que soy yo Aquella oveja Que buscó A toda brisa Me encontró con su sonrisa Me abrazó con sus caricias Y es tu amor Es tu amor Me mudeste Es muero Es tu amor Es tu amor E ni si esa bankra No, no, no No, 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 no No, 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 no Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Hoy que me acerco confiado, pegado a tu pecho te escucho decir He sido tu hijo aun cuando me perdí Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así Has sido el único que dio todo por mi Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, yo vuelvo de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir Hoy vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti De mi corazón Jesucristo Yo me entrego De mi corazón Mi corazón Jesucristo Yo te entrego Todo lo que soy Jesucristo Yo te entrego Todo lo que soy Yo te entrego Padre, hoy vuelvo De vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Hoy vuelvo a ti Quien rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo, con su estreno Y no se sombra, con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tu cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre estoy Jesús te adoro Por lo que hiciste aquí Pusiste en orden todo el caos Nos adotaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste a mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte deseó Digno es el Cordero de Dios 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 Libre soy, oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, tu vida viste ahí. Y ahora libre soy, oh, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Nuestros corazones insaciables son. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que abre, nunca más tendremos Él. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que abre, nunca más tendremos Él. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Si nuestra tierra ahora nos acercamos sin temor. Antes de que no игры, implica tu profe y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Amarte es tan fácil Como respirar Estar aquí a tu lado Es donde quiero estar Amarte es tan fácil Es lo natural Y cada segundo es un regalo más Te pido a Dios más vida Para yo quererte Te pido cada día Que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Día a día crecer Donde tú y yo amarte Ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene Al escucharte hablar En medio de las lágrimas Me abrazarás No importa lo que pase Si contigo puedo estar Te pido a Dios más vida Para yo quererte Te pido cada día Que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Día a día crecer Donde estoy yo Amarte ahora y por siempre Te pido a Dios más vida Para yo quererte Te pido cada día Que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo Día a día crecer Prometo yo amarte Ahora y por siempre Prometo amarte Por siempre Voy a amarte por siempre Prometo yo amarte Ahora y por siempre Tengo todo Tengo todo Tú me llevas Tú me llevas Al lugar donde encontré Descanso Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis pasos Tu amor inagotable es Tu amor inagotable es Me recibes en casa Me recibes en casa Para siempre En tus brazos En tus brazos Cada miedo y temor Se apaga Tú me llevas Tú me enseñas Tú me enseñas A confiar Cuando mi fe Es maya Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Te guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Te guías mis pasos Te guías mis pasos Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me viste en lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me viste en lugar Me recibes en casa Y pasa Para siempre Para siempre Por el baile Por el baile De la sombra En muerte Por el baile Ya no tengo Yo confío Tú estás conmigo Tú estás conmigo Y si caigo O me pierdo No me pierdo Ni en esa escala No lo olvidas Ni me encuentras Y nunca Y nunca Te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me viste en lugar En casa Para siempre Para siempre Sé que un día Tú regresarás Y en una nube Nos levantarás Cuando suene la trompeta Allí estarás Sueño Sueño de lo celestial Calles de oro Y un mar de cristal Cuando suene la trompeta Allí estarás Volaré 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 Cuando suene la trompeta Volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Espero el día en que tú vendrás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta ahí estarás Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta ahí estarás Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Volaré, volaré Cuando suene la trompeta volaré Que suene, que suene, que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta Será un día tan lindo y tan glorioso Que ni me lo puedo yo imaginar Ahí sentado glorificado en tu trono Lleno de paz y vestido de majestad Todos los ojos en una nube te verán En ese día toda lengua concesará En mi Padre Jesucristo es Señor En ese día todas rodillas se doblarán Glorificado, tú eres santo A la masa, a lo alto Bendiciones por mil razones Adoraciones en mis canciones Tú eres digno, mejor amigo que yo he tenido Que la vencido Pónganse listos Que viene Cristo Que la trompeta suene Que suene, que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta This beat is so melodic I mean it's so technotronic Straight up and supersonic Man it's just so bionic This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and supersonic Man it's just so bionic This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and supersonic Man it's just so bionic This beat is so melodic I mean it's so technotronic Spaced out and supersonic Man it's just so bionic Amén. 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 Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Si cantalo conmigo, me has tomado en tus brazos, me has tomado en tus brazos, y me has dado salvación, de tu amor has derramado, en mi corazón. Mi corazón no sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi canción. Mi canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Señor, Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Señor, Jesús. Te doy gracias. Te doy gracias, mi Señor. Escuchará a Rubi tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video